Música Bueno, nos encontramos aquí en el emblemático parque recreativo del Pinalete la verdad que es un espacio muy utilizado cuando se puede utilizar cuando estamos en alerta por incendio en altas temperaturas, que está dentro del pueblo, en la zona del Pinalete y es fantástico es maravilloso, es muy demandado los fines de semana y básicamente lo que hemos hecho es acabar la última fase de acondicionamiento de este parque recreativo que fue retirar todas las barandas de madera, que no cumplía la normativa de seguridad, las cruces del Señor no están permitidas sustituirlas por paredes de piedra como tal cual lo ven en estos últimos muros y con esto pues con 40.000 euros con dinero municipal, pues hemos acabado ya el acondicionamiento y la mejora de este parque recreativo contento porque al final no solo se ha mejorado de forma notable la seguridad, ya no hay riesgo de niños y el calle que se pueda caer, sino también queda como más abrigado el parque más íntimo, los espacios diferenciados y la verdad que estoy convencido que bueno, con el buen uso de todos los que quieran disfrutar este parque, podamos tener parques para muchos años en el municipio de La Huancha, ¿no? Sí, y de general de todos los vecinos de Tenerife, ¿no? Esto es un parque que, aunque es de La Huancha, pero bueno, viene mucha gente de todos lados y digamos, muy orgullosos de contar con este paraje este lugar inmejorable donde, insisto, los fines de semana pues prácticamente está lleno de gente con los espacios que tiene, las mesas los fogones y bueno, dentro de una zona de monte, ¿no? Estamos en la última parte que nos queda que es en la limpieza y la mejora de todos estos árboles que están alrededor de este parque infantil de estos pinos, para de esa forma pues ya hacer esa transformación integral con esto último que nos queda, ¿no?